¿Sabías que...? Público, ¿sabía usted que un hombre se sometió a una operación para alargarse las piernas? ¡Uy! ¡Me asustó! ¿Las piernas? Las piernas. Sí, es que hay gente de pierna corta. Espéreme. Pero para conseguir más citas. ¿Qué onda con este brother? ¿De qué se ríen ustedes, bandido? No, hay gente que se hace... ¡Ay, mal pensado! Hay gente que se hace grande muchas cosas para conseguir... No, sí, está de moda, pues. ...para conseguir grandes cosas. Claro. ¿No? Pues miren, esta es la imagen que están viendo, los que están en la tele, los que están en la radio, obviamente no pueden ver. No, no. Este hombre se llama Moses Gibson y es un hombre de 41 años. Dijo él que tenía problemas con su cuerpo durante mucho tiempo y eso le afectaba su autoestima, ¿no? Ah, sí, estamos viendo la diferencia, miren. No, sí, sí, sí. Miren, una foto... Antes era tamponcito. Para que ustedes tengan una idea, en una foto parecía Tyson Núñez. Y en la otra... Parece... El tierno Chávez. Parece el toro Benguché. Sí. ¡Qué cambio, ah! ¡Qué cambio, coño! ¿Y dónde hacen estas operaciones? Se puede hacer eso. Sí. Vaya, Eric, vamos. Ah. Vamos, le dije, me incluí. Mire usted. No, es que está buena la onda, pues. ¡Guau! ¿Pero qué le ponen? Mierto de qué. Él decidió ahorrar e invirtió todo su dinero en dos cirugías para aumentarle centímetros a sus piernas. A sus piernas. Así es. Y volverse más atractivo para las nenas. De acuerdo con este brother, él medía 1.65, es lo que yo mido. Ajá. Y decidió recurrir a otro, a este tratamiento durante tres años. Y reunió, oiga bien, Carlos, 75 mil dólares. ¡Guau! Eso es como casi dos millones de lentilas. Buen billete, mi querido Echavarría. Buen billete este. Y en marzo de este año, volvió al quirófano para aumentar cinco centímetros. La verdad que yo le voy a decir algo, Eri, fíjense que algo que las mujeres, y yo lo he escuchado en la mayoría de las mujeres, que algo atractivo de un hombre es la altura. ¿En serio? Sí. No sé si nos puede confirmar, Lucía. No, pasa, que pase adelante tú. Pase, Lucía. Te doy un micrófono. Lucía, que es experta en alargamientos. Que Lucía nos acompañó en el macaneo ya también. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás? Uy, perdón. Es que ando esta papada acá. Sí. ¿Cómo estás? Espérame, Lucía. Yo creo que... ¿Aló? Hola. Ahí está. Hola. Lucía. Hola. ¿Qué opinas de los hombres altos? Que son riquísimos, sabrosos. ¿Qué? ¿Cómo? No, los riquísimos. Es que me preguntan yo contesto. Es que me preguntan yo contesto. Es que siento que esta te lo imaginaste. Claro. Yo pensé que iba a decir, no, me parece que los hombres altos son atractivos. Pero digo, riquísimos. Pero ella empieza a hablar de probar, va a sacar, succionar. Guau, se le puso los bigotes. ¡Qué un santo! No se pasen, no es cierto. Y aquí en Honduras es bien difícil verlo. No, porque el prototipo del hondureño es pequeño, la verdad. Es bien difícil. Sí. Pero me la baja, que las mujeres exigen aquellos tamagases y ellas con los taconcitos. No, porque ellas con los tacones, Eric, pues se salva. Eso sí. Bienaventuradas las mujeres que pueden usar tacones y así poder crecer un poco más. Estas marcas de tenis y de zapatos ya deberían de sacar zapatos con plataformas más grandes. Sí, hay para hombres, Carlos Carlos. Ah, ya que grandote, grandote. Sí, no tan grandotes, pero sí. Conozco muchos que usan zapatos gruesos. Hay el famoso zapato unisex, ¿verdad? Ah, sí, sí. También se pueden mandar a operar las piernas y alargárselas así por ahí. Sí, interesante. Mira, el mediano. Les crecen los huesos, no es broma. ¿Qué te operaría vos? Sinceramente. Sí. La verdad, estoy bien así, pero si en algún momento me tocó operarme, me operaría como las cinturitas. Ah, te harías la lipo. Pero no me pondría nada, en realidad, no. No, no soy tan fanática de las... No te operarías, entonces. No, solo me reduciría. Solo te le darías la forma esa. Un retoque. Un retoquito ahí finito. Sí, bueno. Ahí está. Mira la imagen, Lucía. No sé si la producción puede poner la foto. Del señor Moses. ¿Cómo era y cómo es ahora? Vamos a verlo. Mira el cambio. No, ve ahí, no, ve ahí. No, no, no. Ahí está pedaciado. No, no, no. Ahí parece menudo. Mira. Míralo. Míralo. Oye, me... Ajá. O sea, que hay esperanza. La altura cambia. No cambia la apariencia, definitivamente. La altura... Sí. Ve cómo importante es la timba. No, y hasta más flaco se ve, mirá. No, pero ve qué importante es la timba. Sí. Creo que eso es lo que más se nota, que el brother también bajó de peso. Sí. Y eso hace ver un poco mejor a las personas. Sí. Aunque cuando alguien es feo, es feo, ¿no? No, es que es feo. No, pero se puede mejorar. Y a la cara ya no se puede cambiar. Hay hombres feos, Lucía. No, mal armados. No, sí se puede cambiar la cara. No. Sí se puede. No, hay hombres. Yo he visto Mene, el Barbie de Bolivia. Ese manco cambió. La cara es diferente. Salvador, si ustedes ven. A rala ya no. Sí. Voy a enseñar las fotos de la rala. El antes y el ahora. No, si se puede. La rala joven voy a poner. Naz, raya, joven. En Viña del Mar. No, era guapo. Era típico. Sí, era tipín. Sí. Miren cómo era la rala. De la babies. Miren cómo era la rala cuando estaba más chavalo. Sí. Mírenlo, ¿eh? Totalmente. Pero es que tampoco los años pasan en vano. No, claro, por supuesto. Sí o no, este, sí o no estaba más chavalo. Se mira más chavalo. Ni parece que fuera él. ¿Verdad que no se parece a él? Sí, no, no. Para el español, va. Ahora le voy a poner una rala normal. Saluda al ingeniero por si no está bien. No, creo que nos esté viendo, pero saluda a él por si no está bien. Mire, mire. No, no, esa es la de... No, mire. Yo esas fotos, es que esas cuando las ponen en la papeleta no les creo. Ah, mire. Sí, ¿por qué les hacen retoques? Sí. Les hacen bastante retoques. Demasiados. ¿Verdad que no me parece? Pero igual cambia. Es bien notorio. Bueno, aquí uno cambia, pero es que Narralita ha abusado ahí. ¿Del Botox? Sí, ha abusado. No, pero fíjate, hace en la nariz. Ni parece que fuera la de él. La nariz de él era más finita antes. Sí, antes. La boca, mirele la boca. Y mirá a él ahora. Y era más cejón. ¿Era que le caeron? Ay, no. O se la saca. Se caeron. Se caeron. Es verdad, es verdad. Bueno, Lucía, muchas gracias por estar acá. En la aportación. No, me despediste de la gente, Luis. Nos vemos estén pendientes de Sábado Feliz, que por ahí... Ahí vas a estar hoy. No, no, pero tengo unos enlaces que tengo que contarlas a la gente, así que estén pendientes. Perfecto, Lucía, que te vaya bonito siempre en la vida. Hay otra cosa que ustedes no saben. ¿Sabías qué? Y... 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 Y...